Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Y este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty and I know you wanna do me Say booty, 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 booty The wine está abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy, baggy, gym Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Regárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres la calle Pa' arriba, pa' abajo Oh na 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 Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 da